El nuevo manga de Boruto, Naruto Next Generations, finalmente está en el aire. Y sí, la primera información ya ha salido como una gran ráfaga para lo que veremos en esta emisión del manga de Kishimoto, dibujado por Ikemoto e ilustrado por Kodachi. Así que te aseguro que estos spoilers te pondrán más que nada emocionado. Hay bastante acción de Naruto, grandes revelaciones y la acción que tanto esperábamos de Kashinkoji, el agente interno de Kara, así como la información sobre el sello Karma de Boruto. El capítulo 34 saldrá la próxima semana, pero mientras ya sabemos todo lo que viene dentro de este nuevo episodio. Así que vamos para allá a analizar estas primeras impresiones sobre ello. Ponte cómodo y jala una soda. Muy bien, este capítulo viene por de más interesante y se divide en tres fragmentos principales, así que analizaremos el primero de ellos, que es tras la derrota de Delta. Aparentemente, Naruto empieza a explicar que de hecho él fue muy cuidadoso con Delta, quiere decir que no quería dañarla en lo más mínimo puesto que la información recolectada del cuerpo de esta agente de Kara era vital para Konoha. De hecho, él mismo dice que la llevará a la sala de interrogación y que se esforzó demasiado para que no fuese demasiado daño el que le provocase a la hora de combatir. Sin embargo, Kawaki le dice que no tiene que subestimarlo y que de hecho el cuerpo de Delta es aún un peligro, cosa que termina cumpliéndose porque finalmente el cuerpo de Delta explota en ese momento de manera muy violenta. Pero Kawaki lanza el grito de que se tiene que alejar en este momento. Naruto se lleva a los tres niños lejos para que estos no puedan sufrir ninguna clase de daño, pero se acabó, el cuerpo de Delta está destruido y no hay absolutamente ninguna información que puedan obtener después de haber derrotado a la villana. Naruto hizo un ataque bastante sutil a la hora de estar luchando en contra de Delta para no herirla demasiado y que ese cuerpo biónico proporcionase información e inteligencia a la aldea de la hoja. Pero ahora no hay nada que recolectar salvo polvo, todo está echado a perder y el esfuerzo fue en vano. Además, Kawaki ya tenía la impresión de que este cuerpo podía destruirse de manera remota, algo que sucede cuando el dron que estaba sobrevolando todavía el área de combate observa que Naruto tenía la intención de llevarse a Delta. Acto seguido y aprovechando la confusión, ese dron se dispersa por los cielos de Konoha, escapando de esta manera y dejando al séptimo Hokage sin nada en sus brazos que poder llevar a la unidad de inteligencia. Sin embargo, había un hombre que estaba observando todo, y se trata por supuesto de nuestro villano más misterioso hasta la fecha, o al menos el personaje que guarda la mayor cantidad de interrogantes sobre su origen y verdaderos propósitos. Kashin Koji tiene fijados los ojos en el karma de Boruto y en el karma de Kawaki, pero principalmente el de Boruto, que además dice que si quieren derrotar a Jigen o si se necesita derrotar a Jigen, ese asombroso poder que tiene el séptimo Hokage no será suficiente a pesar de ser descomunal. Para poder vencer a Jigen, poder y fuerza bruta no es suficiente, el karma es necesario, y conocer los secretos del karma es la única salida que tienen para realmente encontrar una debilidad en contra de la imponente figura de Jigen. Sin esto, no se podrá hacer absolutamente nada. La clave para entender el sello karma a su máximo nivel seguramente es Boruto Uzumaki, por lo que el agente de cara tiene puestas todas sus cartas en que de hecho Boruto pueda aprender a manejar su marca y entender los verdaderos secretos. Jigen no puede ser derrotado a punta de fuerza bruta, Jigen no puede ser derrotado yendo únicamente a su guarida a golpearlo directamente como Naruto tenía pensado en un principio, sino que el sello karma es la clave para literalmente erradicar a este villano del medio, y Kashin Koji está muy pendiente para aprender los verdaderos secretos y posiblemente en un momento de rebelión terminar asesinándolo, como ya lo hizo con el venerable anciano en capítulos anteriores, y como prácticamente permitió que Delta fuese derrotada por los chicos de la aldea de la hoja en este combate. Esto nos confirma que en efecto Koji quiere derrotar al líder de cara por alguna extraña razón, aún así y aunque no conocemos las intenciones de Koji, sabemos que por lo menos no está de parte de cara, y por lo que se vio tampoco está de parte de la aldea de la hoja, quizá tiene una misión completamente personal o literalmente es un infiltrado de alguna otra clase, lo que sí sabemos es que Jigen no cuenta con su apoyo, pero sí está infiltrado en las filas más cercanas del villano en cabecera. Acto seguido, continuamos al laboratorio de cara, es decir, el laboratorio de Amado, el científico en jefe que se encarga de las modificaciones ninja. El dron de Delta llega ahí, llega a una zona donde hay varios recipientes que parecen ataúdes al estilo de Pain, en cada uno de ellos hay un cuerpo de Delta exactamente igual, el dron se posa justo en el medio y uno de los cuerpos de Delta despierta, son sus cuerpos de respaldo, y el que se destruyó anteriormente era uno más de tantos que posiblemente la agente tenía guardadas de repuesto, entonces aparecen dos internos de cara, uno viejo que se llama Boro y otro que se llama Kodo, Boro se burla de que Delta haya sido derrotada, pero explican también que es natural ya que Delta era la más débil de la organización cara, Jigen le pregunta que sucede con Kashinkoji, que donde se encuentra en este momento, a lo que Delta responde que está rastreando a Kawaki, y que está recopilando información para traer un reporte bastante completo, además le dice que apareció un nuevo sello Karma, a lo que Jigen finalmente sonríe bastante satisfecho diciendo que Momoshiki hizo sus travesuras. ¡Gracias! 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 Y sin duda, tuvimos muchísimos datos interesantes, por ejemplo, Kawaki ya es un ninja, y él aprendió ninjutsu del mismísimo Sepp y Mokokage, así que podemos esperar que tenga técnicas bastante similares como el Kage Bushin, y si es que tiene un buen control de chakra, inclusive el Rasengan. Además, podemos observar que Delta es el miembro más débil de todo Kara, que la clave para vencer a Jigen es Boruto, y que Kashinkoji no está del lado de Kara ni del lado de Konoha, y que Jigen realmente es una persona de temer que toda la fuerza física de Naruto todavía no basta, además de un pequeño timeskip. Ya veremos qué sucede, por favor suscríbete a mi canal, comparte el video, el manga estará disponible en mi página en Facebook que encuentras abajo en la descripción, en español, en un par de días. Y por favor, no te olvides de compartir, porque de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Kage Inmenato. ¡Hasta la próxima!